Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Camarillo. Les doy la bienvenida a una emisión más de Señal Humana. En esta ocasión nos encontramos en las instalaciones del Parque de la Familia. Iniciamos. Entrevistamos al ingeniero Víctor González Navarro, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en nuestro estado. Veamos qué nos platica acerca de la norma emergente de planes de contingencia en nuestra entidad. ¿Qué es la norma emergente? Se produjo por altas emisiones de fuentes móviles, que son los coches, y por las condiciones meteorológicas en la época de calor intenso que hubo en los meses de abril, mayo y junio. Esas condiciones climatológicas no permitieron que los precursores de ozono se dispersaran. Entonces se elevó muchísimo el nivel de contaminación y se tuvieron medidas adicionales, como era el doble, hoy no circula. Y se llegó a la conclusión con el grupo de expertos que le dan respaldo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en la que está incluida Hidalgo, se llegó a la conclusión de que había que sacar una norma emergente. ¿En qué consiste? En que ahora los vehículos se verifican en forma diferente a como se venían haciendo. Por un lado, se reducen drásticamente los límites permisibles de contaminantes que debe emitir cada coche. En algunos casos de 750 partes por millón se redujeron a 250 en vehículos a gasolina, en vehículos a dices se dividieron igual cerca de un 70% los límites. Y la manera de verificarlos también ahora se hace en una forma más moderna y más sencilla, que es a través de unos dispositivos que se llaman diagnóstico a bordo, o en las siglas en inglés es OBD2. Estos dispositivos que son como los escáneres que traen los mecánicos cuando revisan la computadora de un vehículo, lo que verifican son los códigos de falla. Hay 11 códigos normalmente en todos los vehículos y la norma exige que se cumplen al menos 5, que tienen que ver con la ignición y con la emisión de contaminantes. El tema de la contaminación antes se manejaba como un tema de movilidad, y el hoy no circula, aplicaba muchas veces para eso. Ahora nos queda muy claro que es un problema de salud pública, que la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada porque la contaminación del aire es fundamentalmente la que más afecta al ser humano, y dentro del ser humano a las categorías o a los grupos más vulnerables, que son los niños chiquitos, los ancianos o la gente enferma, y que ha venido ampliando la tasa de mortalidad por problemas respiratorios. Entonces hay que verlo así, como un problema de salud pública, que finalmente a quien más afecta es a nuestros hijos. Entonces nos tiene que caer el 20 que todos tenemos que poner un granito de arena. y sin necesidad de que la autoridad nos ande correteando para que nuestro vehículo no contamine, pues que sea parte de nuestra cultura el hacerlo de manera voluntaria y de manera responsable. Por tercer año consecutivo se imparte el Diplomado en Derechos Humanos, esta vez dirigido a docentes de educación básica. El objetivo es que los derechos humanos sean un instrumento básico desde los estudios tempranos. El compromiso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo con la educación es prioridad para seguir difundiendo la cultura de la paz y los derechos humanos en la sociedad hidalguense. Bere Cortés, prestataria de Servicio Social, entrevistó a la doctora Elvira Hernández Carballido, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Berenice Cortés y en esta ocasión les traemos una entrevista a la doctora Elvira Hernández Carballido acerca del periodismo femenino y los derechos humanos. Como todo periodista en general, quien escribe para denunciar, para analizar a la sociedad, pero sobre todo con un compromiso social que siempre va a estar integrado con la crítica y con la denuncia, pues es muy sencillo que sobre todo la gente que esté en el poder y que se sienta en cierta manera a veces delatada o a veces descubierta o muchas veces señalada, pues no siempre van a reaccionar diciendo gracias por dándole el señalamiento. Hay gente que sí le puede molestar y sí es gente que a lo mejor su misma figura es de ser una persona violenta, agresiva, un dictador en potencia, una persona corrupta, una persona que a lo mejor sí tiene incluso relaciones muy cercanas con gente criminal, pues sus reacciones no van a ser nada tranquilas. Entonces yo creo que desde que nuestro periodismo ya empieza a ser un espacio de reflexión y de crítica, pues empieza a haber esa vulnerabilidad hacia los derechos humanos. Pero en cuestión de las mujeres esa situación se ha estado también dando, pero como vivimos en una sociedad patriarcal que se encarga muchas veces de hacer a un lado a las mujeres, de hacerlas invisibles o de no voltear a verlas, pues de pronto la situación de las mujeres periodistas pues muchas veces pasa de largo o muchas veces no exageren nada más, la hostigo sexualmente, no es para que se moleste. Entonces sí hay detalles en donde estas mujeres sufran otro tipo de agresiones por ser periodistas comprometidas, por ser periodistas críticas o por ser periodistas incómodas. Conforme pasa el tiempo parece que la situación hacia los derechos de las mujeres periodistas va cada vez en riesgo mayor porque pues ahora ya hablamos de muertes que esto es lo más grave. Y muertes que muchas veces son diferentes a los de los hombres porque muchas veces van acompañadas con una violación, van acompañadas con una manera cruel y mucho más triste y dolorosa de atacar un cuerpo femenino. Por ejemplo es muy raro que tú te encuentres a un periodista que a lo mejor le afecte su cuerpo de alguna manera quien lo quiera asesinar, digo los golpean, los lastiman que también es doloroso y es muy triste pero no les hacen otras cosas como a las mujeres. Muchas veces a una mujer periodista no es fácil a veces asustarla, callarla, amenazarla diciendo que te vas a meter con sus hijos. Entonces cada vez en esta sociedad esa situación se va haciendo más latente, se va acentuando más y las periodistas ahí sí van logrando una equidad de género con los hombres, ¿no? También están siendo muy amenazadas en sus derechos humanos. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Mi nombre es Adriana Camarillo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!